Tintín Yo quisiera ser Toto la correa Yo quisiera ser Toto la correa Que ya va apretando Y no hay quien la vea Que ya va apretando Y no hay quien la vea Y no hay quien la vea Que ya va apretando ¡Qué bruta, Jorge Oscar! Yo quisiera ser Toto el cinturón Yo quisiera ser Toto el cinturón A cada momento Tengo un apretón A cada momento Tengo un apretón Tengo un apretón Tengo un apretón Tengo un apretón ¡Ay! ¡Oh! ¡Muy mambo! ¡A lo que quiere, mambo! ¿Dónde están los babacos, J.D.? ¡Se fueron! ¡Topa! 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 ¡Para que no inventen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Mi negra me dijo con seguridad Mi negra me dio con seguridad que no la metiera a la oscuridad Que no la metiera a la oscuridad A la oscuridad que no la metiera Eso es, muy peligroso, cocholo O sea, muy peligroso ¡Peligroso! ¡San y canarios! ¡Panque con panque! ¡Mamá! ¡Ayúbe! ¡Rapes y ve! ¡Puntura nueva! ¡Mamá! ¡Eh, que Luis Sabón! ¡Eh! Yo no me entiendo, Junior, aquí ¡A la estrella! ¡Ahí está metita, ese mío! ¡Vamos, dicho! ¡Vamos! ¡La novia de quién, Amarillo! ¡Recuerda que mía también, esa bandida! ¡No, otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, sube! Un poquito ¡Ahí no va a riesgo! ¡El bocayo! ¡Se avisa ahí! ¡Se avisa ahí! ¡Oh, buen mambo! ¡Pero para los que quieran mambo! ¡Dónde están tomándose! ¡Es un balcillero! ¡Pero que toma! ¡Pero que toma! ¡Pero que toma! ¡Pa' que no hay gente que chamó! ¡Ay, ay! ¡Toma, toma! Otra vez Carimambo J.D. y Marcel Uno que no hay que tocarlo más Y eso, gracias Gracias